Bien, vinimos justamente, como dijiste, a hacer la plantación. Esta plantación de árboles, el ligero pezuña de vaca, que es un árbol de tamaño mediano, ¿no es cierto?, como para que no moleste en el futuro el tránsito, ni rompa los canteros, ni algo por el estilo. Es importante también destacar el aporte de los vecinos con varios árboles. Bueno, estuvieron colaborando también, de hecho simbólico, para el ambiente, ¿no es cierto? Nosotros tratamos en la gestión, obviamente, de darle esa impronta. Y terminando ya de inaugurar, a veces pasé e inauguramos la iluminación, y bueno, con esto ya andamos prácticamente por concluido, porque falta hacer unas sendas peatonales, que son los inconvenientes por ahí que traen estos tramos tan rectos y tan lindos, bueno, que por ahí se desarrolla mucha velocidad, entonces, bueno, ya vemos que se va a plantear esa problemática, así que vamos a tener que hacer algunas sendas peatonales como para aminorar ese tema. Cuando llegábamos, veíamos que venía gente caminando, por ejemplo, ¿lo usan ciclistas también para transitar? Sí, sí, eso probablemente te regula bastante el tema del tránsito, te lo organiza y bueno, también con el loteo que está en frente, también cuando terminen de abrir las bocas calles, también eso le va a dar más organización acá al tránsito, ¿no es cierto? ¿Se va a dejar directamente habilitado, o sea, habilitado como está o se planifica alguna inauguración formal? No, yo creo que va a quedar habilitado ya y me parece que ya es suficiente con esto y ya lo damos obviamente por inaugurado y se va a plantear, ahora Betina seguramente le va a explicar al respecto la cuestión de las sendas peatonales que sería lo que nos queda por una cuestión que siempre son cuestiones que surgen después con el uso, ¿no es cierto? Betina Offer, ¿justamente sendas peatonales sobre elevadas es lo que se ha elegido? Buen día, ¿cómo están? Sí, vamos a hacer sendas peatonales sobre elevadas, estamos actualmente trabajando junto con la Guardia Urbana y Tránsito para ver la ubicación. La idea es colocar dos sendas sobre elevadas en la salida de calle Córdoba y ver a dónde colocar otras dos para la disminución de la velocidad ya que tenemos en cuenta que es una calle de gran calibre en donde el tránsito se hace de manera veloz. Así que la idea es reforzar la seguridad con sendas peatonales sobre elevadas y también con cartelería de señalética vial. Con respecto a los árboles, ¿cuántos se plantan? Actualmente se plantaron 10 árboles más o menos cada... No, se plantaron árboles aproximadamente cada 8 metros y también se va a reforzar la plantación de arbustos para impedir el tránsito peatonal por el intermedio de la calle, digamos. La idea es que los peatones circulen por los lugares seguros que van a ser estas sendas sobre elevadas. Bueno, ¿participaron con los vecinos también la plantación? Hicimos una participación con los vecinos, con los comerciantes de la zona y, bueno, con el sector de higiene urbana de la municipalidad. En cuanto a los vecinos, bueno, justamente, ¿cuál es la impresión, el impacto que les va dando esta remodelación que se ha hecho? Bueno, en primer lugar, agradecer el gesto del intendente. Habla un poco también de la humildad y del respeto por los vecinos, los contribuyentes. Esto es una obra que se hizo en forma conjunta a la parte pública y privada. Es un acceso de los más importantes porque hoy, antes ya con Brosa, donde más circulación había era en este acceso. Entonces era una obra esperada por todos los vecinos, los frentistas y por toda la zona rural también, que nosotros dependemos mucho de la zona rural y tener buenos accesos para ello también es importante. La verdad, estamos muy contentos con esta obra. Bueno, que llevó un poco de tiempo, por ahí más de lo esperado, pero hoy, la verdad, vemos los frutos de todo el esfuerzo de todo, tanto el municipio como los frentistas, que también aportamos recursos para esta obra. Bueno, como comerciante acá de la zona, me imagino, un gran cambio, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad que esto nos ayuda muchísimo al acceso y carga y descarga de camiones. Nuestros clientes también, digamos, están muy contentos por la ventaja, digamos, de no ser un camino simplemente mejorado, sino que es un acceso hermoso. Además, tiene, bueno, está quedando lindo con toda la forestación que están haciendo y con todas las mejoras que van a hacer. Así que, bueno, como decían ellos, muy contentos y expectantes, digamos, por lo que va a cambiar esta parte de la ciudad que está desarrollándose y se están incorporando muchas empresas y, bueno, loteos nuevos con viviendas y todo eso que va a ayudar a esta parte, como digo, de la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.